Si, creo que está... creo que está entrando la Egroteca, ¿no? Diría que está, si, en el drop. Diría que está en el drop de la Egroteca. ¿Es que se está pegando? Esos son los bots pegándose entre ellos. Sí. Bueno, pegándose entre ellos y me acaban de destrozar a mí por asomar un poco. Aquí hay una persona, pero... espérate, pueden ser los bots. Aquí hay una escalera conmigo. Muerto. En el drop hay una persona, pero tienes que estar escuchando ahora mismo. Está por el... Está viendo para la escalera, sí. Ya recargado las balas. No me acuerdo. Abro, le tiro un humo y fuimos a hacer el trabajo. No me acuerdo. No me acuerdo, si no los bots van a venir. ¿El tipo está en la escalera o está en Rima? No está bien. Está abajo, está abajo. Se está curando. No está en la escalera. No está en la escalera. Escúchame. Baja por las escaleras y cuando vaya a bajar, yo me tiro por acá. A ver, vamos. Bueno, en todo, traje ya. Está en la escalera. Está en la escalera. Pues luego te rompieron. Sí. Como te dije, se pegan entre ellos. Fui... Solo iba a asomar, no llegué ni a asomar y ya me callé. Me dispararon todo el mundo. Como eso, ¿no? Para acosarme. Sí, sí. En plan, no nos molestes que estamos discutiendo. Incluso. Hay una al Interview. ¿Soba se va a enterar con 20000 de XK? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por desactivación de la puerta? O sea, se abrió la puerta esta. Cuando se cae el gas sale ese cartel de que las puertas de abajo ya se pueden abrir. Cuando se cae ese gas las puertas se salgan. No te burles porfa, ¿no? No te burles. Por aquí va. Sí, siento que está mirando a un voto. Muerto. ¿Pero viene otro? ¡Ah! ¡Están peleando! ¡Uy! A ver, el otro venía por el mismo pasillo que maté a este. Sí, por aquí. Está allí en 220. ¿Contra la biblioteca? ¿Está bajada en mi mochila? Sí. Sí. Ahora es que no puedo, me va a caer ya 100 pesos, lo voy a hacer por aquí. El tío está ahí delante, detrás de la columna esta, de 240. Lo logro, lo logro. Más o menos por tu marca ¿no? Más o menos. No, más a la derecha está... Sí, más o menos por mi marca, sí. Tiro... Es ese que tiró a la piña. Es ese paso ¿no? Sí. Hay bastante bala, eh, pero no. Nockeado. Hay otro, eh. Está nockeado ese. En el mismo sitio, eh. Un segundo de recarga. Caja gris. Un segundo de recarga. Joder. 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 No sé si hay otro más aparte de ese. Tu cráneo de los cojones. Vale, igual lo mata igual. Ahí está limpio, era el último. Eh, un chico. Qué maldito de los cojones. Cuenta madre, yo no lo cico. Un chico dado de asalto como los buquinas, ¿no? Te conozco. ¿Qué pasa? Allá, un chico. Qué niña, por qué. Qué bien. No tengo ni idea de que borrar las áreas, pero, ah, ya, porque ya se que borraste. Si me arreglo el comentario no va bueno, porque para nada, si, vamos, habemos, habemos posibilitys de problemas. If you can't... Voy a ponerme en postura de luteo. Voy a ponerme en postura de luteo. Voy a ponerme en postura. Voy a ponerme en postura. Gracias. Esto... Esto... Pego hecho o miedo? Buen! No! Ya no tanto por eso Porque si viene alguien a verlo manualmente No creo que haya ningún problema Sino por la... Ese tipo de temas están bastante monitorizados manualmente Posibilidades... Tiene problemas Ha ido buen problemas ¿Cuál es? En este momento En este momento Sonidos Unidos 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 Gracias. 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 Algo que tenga real del mira. Acá, calas. La perdón, es que otra vez te llamo un espacio. Facilemente, salga que es... Facilemente. Facilemente. Que es un jefe por aquí muerto. Que es por difícil que sí. Ah, es que es un juego real. La puta madre. Y con texas que no te lo puedo creer. Uhhhh. Uhhhh. Uy. Hasta que lo mato de espada. Uhhh. Que cosa fugosa. Puta que me llevo esa mierda POSSIBOL VAMOS DONGO Me voy a dejar esto Este maripote Esta re tuqui Ahí no Aquí hay una cura no es cierto Esta mejor Porque la mía Esta mejor Aquí que tenemos Para este Para este Para este Para este Pero tengo un poco más Pues si Ahora con ese espacio Lo va a ser Lo va a ser con mucho más Puedo hacer esto Puedo Porque no hay espacio Pilo de puta Puedo hacer esto Efectivamente No hay Wazowski Deja Deja el muerto Nada Al chaleco Pues mira Es pa ¿Estás escuchándome? ¿Aló? ¿Qué? Último que tu me haces Tiene un chaleco 16 Voy a dejar el tuyo el 15 Voy a dejarme el 16 de él Prefiero el 15 Es el 16 El 16 de 100 euros Es el 1 Hola volví Que basur son los drops ¿A que es esta paga? ¿Que hablamos? Si que si Si, vale Hay pajar en las trincuadas al tío El cerámico Lo que me ve mal a mi ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uy, este de aquí Ah, este se mató del sol con una granada Épico Pue puta, pero... Este tipo, pero... Que lutearlo Nooo... Ah, ya Ay, ay, ay God damn God damn God damn it Bueno, voy a ver Uff, pues puta, wey Nunca vi tanto lute así, marico Ah, hay que hacer morado Si, la de acá tiene el hacer morado, marico Pero la de acá estoy completa, pues No la estoy dejando A ver, esta era nada afuera Que no voy a tirarte el 5 Pesados Unos pesados Puedo tirarlas a tu hermana, si quieres Hijo de puta La chocolatina y el agua, así que puedes tirarlas, no? Hombre, si las tuviera? Hombre, no se, yo voy con... Va el directo con retraso, pero en un rig tienes unas galletas y un agua Ah, mira Estás con delay de 7 partidas tú, wey Porque... Yo lo veo simplemente en vivo, wey Bueno, perfecto No me hiciste dudar y casi Es en el verde Es en el verde del pavo Ah, en el verde del enemigo Pero en uno de esos Uno de esos había, wey Ya, mejora delay Mentira hijo de puta Si tengo mi propio delay, no tiene... Mi propio iraquín no tiene tanto delay No tiene tanto delay Me voy a fumar esto Me voy a traer... Esto... Me voy a meter esto por el culo Me voy a tirar esto para acá Un minuto Tengo tiempo Voy a tener... Otra ruta Y ahora... Bueno... Es imposible... Es imposible Pero esta ruta es una forma mejor Tengo tiempo que puedo hacer esto Plot para una cosa más Y opción Ya está, total Como yo no lo voy a hacer, pero la voy a meter con la Por esto ha perdido mucho... Bueno, por lo menos estamos saliendo varias veces en los mismos sitios Vamos... Está gordo, marico Pues es el 91, eh Y todo lo que tipo... Todo lo que te está quedando ahí Te está quedando... Una cantidad... Y le... Ahora tenés este marico aquí Para ti, el 5... Así... Ya me cuento de sacar de la Mireia y eso... Es que no, que no tengo espacio O sea... No tengo espacio para... Es toda la cosa Es por fin Joder Bueno, eso no... Eso no es malo, Owen La verdad... Voy a intentar... Voy a investigar... Eso no es malo Sobre todo como... Este de aquí... Que tiene cosas tukis Esto no tiene láser... Esto tiene una empuñadura... Que tiene salida entre la misma... O sea... Lo que maté yo también, ¿no? No... Esto la gano Kia, oye... Eh... Que cuesta más... Esto de vida... O la mochila... Mmm... Cuesta más la mochila... Esto lo podemos dar a tomar Purpur... Por ejemplo... Voy a meter esto aquí... Voy a meter esto aquí... Yo no soy... Puedo hacer esto aquí... Que nada... Soy una... Soy una cosa yo... Un bárbaro... Me he llamado Albert Einstein... Porque bueno... No sé cuánto tengo... Me queda... Me queda... Un minuto a diez... Y... No sé... No puedo hacer eso... No puedo hacer... Me puedo hacer... Me arrepiento también... Tirar el casco... Pero bueno... Le puedo hacer... Me arrepiento... De la mentirar el casco ese... Pero bueno... es que marico hay un montón de cosas que gale mucha plata al auto pero no tengo espacio para todo marico osea tienen demasiado loot, ellos se limpiaron todo el mapa no tengo loot para, no tengo espacio para tanto y aunque tire lo mismo y tire lo de espada me pudiera llevar todo lo de ellos que gasto eso un streamer metió un tenedor en una tostadora excelec... no hay chance un cemento demasiado duro les de predicción cuánto saca 800 mil 960 1.200.000 menos 800.000 la mayoría dijo más de 800 ay amigo un millón cien un millón cien yo creo que me traje todo bueno sarge paga, paga, paga paga, ay guay te piontea mi cine, puto que te enrobo